¡Suscríbete al canal! Los habitantes de calle no nos permitieron grabar y nos dijeron que nos teníamos que salir, pero estamos en este sector que es bastante concurrido por los motociclistas y personas que llegan buscando repuestos para sus motos. Hablamos con los comerciantes y esto es lo que opinan acerca de la percepción de seguridad en este sector del centro de Medellín. Para Flor María, una ave entera que lleva más de tres años en el sector de Carabobo, en el centro de Medellín, a escasas cuadras de Cúcuta con La Paz, a pesar de la afluencia de habitantes de calle, la seguridad es aceptable. Según ella, las acciones de la delincuencia se acrecentan unas cuadras más arriba. No, pues en este sector, ahí para Prado sí, eso es muy peligroso ahí. Es el que llega y le roban a uno, porque a mí me ha pasado, me han robado celulares de todo. Para María, la policía hace controles constantes en la zona y los comerciantes se cuidan entre ellos, a pesar de que aún se deben pagar algunas cuotas económicas mensuales para garantizar su estabilidad en el punto de venta. La policía en cada momentico está pasando por acá, está pendiente de todo acá. Los llevados no se meten para acá, para nada. Esta parte es muy sana. Los comerciantes esperan que las autoridades intensifiquen los controles en este y otros sectores del centro de Medellín, mientras que la Secretaría de Inclusión adelanta programas para ayudar a los habitantes en situación de calle que tengan voluntad de rehabilitación. Bien, para algunos no es peligroso, pero para otros sí es bastante peligroso transitar por esta zona, pero un dolor de cabeza se ha convertido en transitar por la zona de Cúcuta con La Paz para los habitantes de ese sector y para los comerciantes. Por eso, como hablábamos inicialmente, la policía esta mañana hizo un operativo sorpresa, donde se incautaron varias armas de fuego y también alucinógenos. Además, se capturaron cuatro personas. Veamos. De sorpresa y muy temprano en la mañana, varios hombres y mujeres de la policía llegaron hasta el sector Cúcuta con La Paz, en el centro de Medellín, con el propósito de acabar con las llamadas casas de distribución de droga, foco de inseguridad para propios y turistas. Acompañamiento a los comerciantes del sector a fin de brindarle esa percepción de seguridad y la recuperación del espacio público. En compañía del personal de Invaria vamos a hacer una jornada de limpieza a fin de recuperar este espacio y brindarle la seguridad que tanto necesita nuestro ciudadano. Durante el procedimiento también se realizaron 23 desmontes de cambuches, se recolectaron más de cuatro toneladas de basura y se incautaron varias toneladas de distintos alucinógenos que se distribuían desde ese lugar a diferentes zonas de Medellín. Dentro de las actividades que se adelantaron en este sector pudimos lograr la individualización de cuatro personas dedicadas a la venta y comercialización de estos pacientes en esta zona, los cuales van a ser puestos a disposición de la autoridad competente. Según la policía, este tipo de intervenciones se continuará haciendo de manera sorpresiva con la alcaldía de Medellín en sectores y puntos que afecten la tranquilidad de los habitantes de la ciudad. Sin duda son varias las problemáticas que deben trabajar las autoridades en el centro de Medellín y una de ellas es la prostitución y ahora se viene presentando un aumento en la prostitución de ciudadanos y ciudadanas extranjeras que llegan a la ciudad de Medellín, sobre todo al centro, a buscar oportunidades pero se encuentran con la cruda realidad que tal vez la labor de prostituirse es lo único que pueden hacer para sobrevivir. Hablamos con Sasha, una mujer trans que nos cuenta los duros trabajos que tiene que pasar en las calles para poder llevar alimento a su casa. El flagelo de la prostitución sigue creciendo en el centro de Medellín. Cada vez más son los hombres y mujeres que adoptan este trabajo en algunos casos porque es su único medio para conseguir algo de comida. Ahora, en su mayoría ciudadanos extranjeros ejercen esta labor. Es el caso de Sasha, una mujer trans que llegó hace tres años desde su país, con el sueño de salir adelante, pero son pocas las puertas que se le han abierto. Me vine a Colombia a un mejor futuro, a operaciones, supuestamente, todo iba a ser color de rosa, pero pues no fue así. Para nada, fue color de rosa. La crueldad de las calles y la necesidad de sostenerse hizo que esta mujer no tuviera otra salida que internarse en el centro de Medellín a ejercer la prostitución, con todos los peligros que esto representa. Me ha tocado irme con un hombre donde prácticamente ha sido como violada. Los maltratos y golpes recibidos son prácticamente pan de cada día para Sasha, de parte de aquellos que ella misma dice son los que mandan en la zona. Hay manes de por ahí mismo, de los mismos sectores, de las mismas plazas y bromas, por lo menos cuando te ven que tú entras y sales, entras y sales, entras y sales, pues ellos se te acercan a conspirarte, ¿me entiendes? O por lo menos a que le tienes que pagar la vacuna, o como que ellos no te dicen vacuna, ellos le dicen liga, la liga o nos va a regalar cualquier cosita, pero nunca te dicen eso porque, no sé, como que eso los pone ellos como que en zona roja, ¿sabes? Porque eso se llama como extorsión, como que extorsionándonos a nosotras prácticamente, porque ellos nos vigilan, entonces nos ven cuantas veces entramos al hotel o cuantas veces salimos y ya están ahí pendientes, ¿me entiendes? Y pues sí, pero nunca ha sido agredida ni nada, pero sí, igualito ha sido conspirada. Si hay unos atrevidos, ¿sabes? Y si lo voy a decir bien duro, hay muchos atrevidos en el Parque Bolívar, que son unos abusadores, unos pasados, que quieren aprovecharse de uno porque uno es como le dicen a uno una mariquita. Ella espera algún día poder salir de las calles y dedicarse a su profesión, que es la belleza. Mientras tanto, seguirá sufriendo el flagelo de la violencia que se da en las entrañas del centro de la ciudad. Ahí veíamos las declaraciones de Sasha, una realidad y otra cara oculta del centro de la ciudad de Medellín, en las cuales están trabajando las autoridades para solucionar, según la Policía Metropolitana, se van a llevar a cabo más intervenciones como la que hicieron aquí en este sector, en diferentes puntos que ya están identificados como problemáticos en la ciudad. Información que tenemos hasta ahora desde el centro, pero Daniela, usted continúe más con NTM Noticias Telemedellín. Gracias.